¿Quiénes fueron los Asirios? Son el resultado de la mezcla alrededor de 2.500 a.C. entre pueblos que emigraron de Samaria, región palestina y pueblos que habitan el Tigre Superior. Constituyen Azur y Ninive, sus principales ciudades-estado. La propiedad de la tierra es repartida entre la casta sacerdotal, el rey y la nobleza. Los esclavos y siervos realizan trabajos agrícolas y artesanales. La agricultura avanza con la aparición de la horticultura y con el perfeccionamiento técnico del arado. Son politeístas, poseen un dios supremo, Azur. Construyen inmensos palacios y esculturas monumentales.